Toda una figura política que llevaba dentro de sí gran parte de la historia de su país. Así era Alberto Cañas Escalante, periodista, escritor, abogado y fundador de la Escuela de Comunicación de nuestra universidad. Creo que no hay ningún otro periodista que con solo su columna haya dicho tanto sobre el acontecer costarricense. Ganador de múltiples premios como el Aquileo Echeverría en Teatro y Cuento, así como el Premio de Periodismo de Cultura Joaquín García Monge, entre otros. Se le otorga al periodista señor Alberto Cañas Escalante. Amante de la música, sobre todo la de su época. Cada generación tiene su música y envejece con ella. Gardel, Agustín Lara, Ernesto Lecuona, Gonzalo Curiel. Estoy necesitando compositores, ¿verdad? Un escritor como pocos. El cuento que más disfrutó fue La Cegua, una de sus varias obras puestas en escena en el Teatro Universitario y en el Nacional. Parecimos de algunos que empezamos ahí a medio becalografiar. Beto Cañas era el que iba a ver las obras. Y ahí conocí yo a Beto Cañas con gran respeto del señor crítico. Hay un trío. Alberto Cañas, Samuel Rovinsky y Daniel Gallegos. Abogado por elección. Estudiamos Derecho o nos íbamos a vender helados al mercado. Yo no me sentía farmacéutico ni agricultor. De tal manera que desde muy temprano yo sabía que iba a estudiar Derecho. Ministro de Cultura, Juventud y Deportes. Hicimos en cuatro años, lo decís doña Carmen Aranjo en uno. Grabamos discos. El último disco se grabó durante mi paso por el ministerio. Discos de música australicense. A don Alberto Cañas Escalante le decimos gracias por su legado, por compartir su sabiduría con los estudiantes, por haber dejado parte de su ser en esta universidad. A usted le invitamos a ver el documental completo Alberto Cañas Escalante Profundamente Costarricense este jueves a las 9 de la noche y el viernes a la 1 de la tarde en el programa Lunes de Cinemateca por su canal UCR. 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 UCR.